Añelo un cambio pero viene por mi cuenta No hay garantía de triunfo al que más lo intenta Me veo tan raro al estar encerrado Teniendo 22 con actitud de 50 Solo me despierto, es otro día más Dicen que debo dar gracias y no se me da rezar El tiempo se me fue, los días veo pasar Mi existencia y una moneda guiada por el azar Situación desfavorable, mentalmente inestable Por reprimir cosas creo que me corrompí Soporto a menudo una recompensa variable Por no poner en práctica consejos que te di Aún así me encuentro inmerso en reflexiones Aprendí a aceptar todo lo que repudio La mente no es siempre el mejor refugio Y al corazón no le pidas explicaciones Fuá, es demasiado, panca Tal parece que tengo mucho por reparar Mejor busco la calma, camino del arma Porque me dijeron tiendo mucho a exagerar Me expreso, converso y siento que todo controlo Me vuelvo gocéntrico mientras converso solo Al dudar de mí, fui mi propio enemí Ingenuidad de un kill El cual hoy añoro Me pregunto como un individuo ineficiente Sigo a la realidad y propenso al desclive Incapaz de ver el tesoro que hay enfrente Se le hizo como un dar menos de lo que recibe Cenizas en mis manos provocan un descoloque Un discoloque expresa, es algo mediocre Interdisciplinarme para no perder el toque Sin maíz lo demasiado seguro, pierdo el enfoque Despertar del sentirme ajeno En ajeno amor a montono versos Espero la noche ser y con él el sufrimiento Miento, pero no por placer Escasean versos Intento el reparo Escaparo, ver sorprendido Cantares de amparo Seguido de lloriqueos Quisquilloso, trofeo Ya no lo veo tanto Enfurecer debido a contrarios pensamientos Empalidecer tu piel Cruel aspecto Reino mental abstracto Sin reina y reina Espectros segregan arte de mis ideas Noto oxidarse el acero de mis cadenas Sé que no es verdad todo lo que el señor expresa No diluyo el espesor de mi conciencia Yau, es el motor de mi esencia Un árbol sin hojas en primavera Oscuridad estrellada define a la nueva era No eliminaría la espera Ella presenta matices de la vida Detalles que enseñan a ser mejor persona O que no es mejor quien se cree mejor persona Pernoctando en suburbios extraños Años antes conocida y cómoda zona Antinomia entre yo y mi otro yo Ambiguas piezas de un mismo núcleo Prevenir el porvenir estúpido Odio al desconocido futuro Presente nublado Ansiado fruto De paciencia Maquillar tristeza en mi pieza Lluvia cita de ideas Ningún camino me va a esperar Verte a los ojos y encontrarme Verme a los ojos y desconocerme Río por fuera y lloro por dentro Me encuentro en guerra en estos tiempos En estos tiempos Es el Cloud con Crow Doble K Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!